Desde el lunes 22 de noviembre, llega el radioteatro, la leyenda del carau. Una leyenda hecha realidad, así que ya lo sabés. Lunes 22 de noviembre, y de lunes a viernes, a las 13.30, por Radio Leal Auténtica. Donde suenan tus éxitos. Escucha la radio desde la web www.radiolealautentica.com.ar En Play Store, Radio Leal Auténtica. Traducido por Marie Arias